Cuando trabajamos en el cerebro, instalamos el ejercicio a trabajar. Vos estás en tu casa y voy a grabar. A ver, 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 a ver. Pero acá estás en vivo. Estamos en vivo. Vamos, adelante. Vamos, vamos. Vamos a volver a ver un día más para la caída del país. ¡Ja! Dejame volver a verte, aunque lo vuelvo en el de mi lado. Me quedo con un ratito después de ver nuestro pasado. Y nada más indovina que los momentos para el placer. Estoy bien en tu marido y yo me vuelvo con mi mujer. Estoy bien en tu marido y yo me vuelvo con mi mujer. Un poquito de dolor, no se puede negar. Tanto al lado de los dos, no podemos amar. Llega tu sonador y me vuelvo con mi gana. Estoy bien en tu sueño y me gusta que sea como a ti. Un gran placer. Dejame volver a verte, aunque lo vuelvo en el de mi lado. Dejame volver a verte, aunque lo vuelvo en el de mi lado. Dejame volver a verte, aunque lo vuelvo en el de mi lado. Dejame volver a verte, aunque lo vuelvo en el de mi lado. Dejame volver a verte, aunque lo vuelvo en el de mi lado. Dejame volver a verte, aunque lo vuelvo en el de mi lado. ¡Qué belleza!